Hola familias, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren todos muy bien. El video de hoy tiene como intención mostrar paso a paso cómo se descarga y configura la aplicación Zoom. Podemos instalarla y tenerla en nuestros celulares para futuras actividades del jardín. Zoom es una aplicación para realizar tanto audio como videoconferencia con hasta un máximo de 100 personas y un límite de 40 minutos. Si bien no es necesario registrarse para comenzar a usarla, necesitamos descargarla y configurarla antes de su uso. Para empezar, vamos a ir al Play Store de nuestro celular. Arriba en el buscador vamos a escribir la palabra Zoom, Z-O-O-M, y pulsar la lupa arriba a la derecha para buscarla. Una vez que aparece, apretamos Instalar. Puede que nos aparezca un cartel como el que estamos viendo ahora en pantalla que nos pide que eliminemos alguna aplicación porque no tenemos espacio en el celular. Si no, va a aparecer en la pantalla los permisos que tenemos que otorgarle a la aplicación para que funcione. Apretamos Aceptar, salimos de todo lo que tengamos abierto en el celular y en el panel principal vamos a apretar donde aparece el ícono de la aplicación, el cual dice Zoom y tiene una cámara en blanco con un recuadro en azul. Se va a abrir una pantalla como la que estamos viendo y ahí no hace falta que nos registremos ni que ingresemos, sino que primero tenemos que configurarla. Vamos a ir arriba a la izquierda donde está la rueda de configuración y lo primero que aparezca va a ser la palabra Reunión. Tenemos que apretar ahí y nos va a llevar a otra pantalla que dice Conexión automática del audio. Debemos ingresar ahí también y donde dice Apagado o Usar Internet, apretamos Usar Internet. De esa forma ya tendríamos configurado el audio. La aplicación necesita Wi-Fi para funcionar. No funciona con datos móviles, así que eso lo tenemos que tener presente. Una vez hecho esto, ya está configurada. Ahora nos resta esperar que la docente de cada sala proponga una reunión por Zoom y les va a enviar el enlace por WhatsApp. El enlace es la dirección que aparece con letras en azul. Entonces, cuando recibamos un enlace, tenemos que apretar las letras en azul y el celular nos va a preguntar con qué queremos abrir la aplicación. Vamos a apretar Zoom y vamos a ingresar automáticamente en la aplicación. Se nos va a pedir que esperemos hasta que quien organiza la reunión nos acepte. Una vez que sea el horario para ingresar a la reunión programada, nos van a pedir que escribamos el nombre. Nosotros podremos poner el nombre del alumno y la sala. Y tardará unos segundos hasta que podamos conectarnos con el audio e ingresar a la conversación. Si nos aparece un cartel como este, apretamos Permitir para poder autorizar a usar el audio y ya entramos en la videoconferencia. Al principio, quizás tengamos que ver si está habilitado nuestro video y nuestro audio. Eso lo vamos a poder ver tocando en cualquier lugar de la pantalla o a la izquierda abajo de nuestra imagen. Si vamos deslizando el dedo hacia la derecha, vamos a ir viendo todas las personas que están conectadas. La versión para celular permite ver cuatro personas en una misma pantalla. Si queremos ver las personas restantes, tenemos que ir deslizando el dedo por la pantalla para ir corriéndolas como páginas e ir viendo a las otras personas que están participando de la videoconferencia. Si queremos ir viendo cada uno, debemos permanecer en la primera página. De esta manera puede desarrollarse la videoconferencia y una vez que decidamos salir, solo debemos apretar el botón que dice Finalizar arriba a la derecha de la pantalla y luego salir de la reunión. Esta es una manera sencilla de utilizar la aplicación. Esperamos que puedan descargarla y cualquier duda que tengan, no duden en preguntarle a cada una de las señas. Gracias. Un beso a todos.